¿Qué se enfrenta a Rusev en dos semanas en Fastlane? Bueno, eso es lo que tú admiras, pero no creo que sea una decisión inteligente, porque el ojo es un órgano muy delicado y si tiene problemas con la cornea, amigos, es altamente peligroso eso para Zina. Oye, lo he hecho tantas veces que ya me queda igualito. Y ahora la reina, entre ellos Naomi, Jimmy J. Uso. ¡Vamos! 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 Está cargando el gol, pero no lo deja, no lo suelta Tyson, ahí está el torriquete del relevo rápidamente con palanca, lo dominan y viene el castigo desde arriba, cerrado el contado, wow, golpes, el semi-mistrola. Eso te descompone totalmente, te daña la brújula, esos sacudones al cerebro, para mí eso no debía ser permitido aquí. Ese estilo tampoco común de Cesaro, la manera en que utiliza sus codos, sus antebrazos, perfecto, mira, deja mareado a cualquiera, Jesús está buscando apoyo, pero la cosa está difícil, oye, Jimmy. Jimmy, sorprende, derecha, machetazo el pecho, el antebrazo europeo, ahora para él, termina en la esquina, errada, se hace el santurón, Tyson Kitty, siguen castigando a Jimmy. El árbitro con la cuenta sobre Cesaro, era ilegal lo que estaba haciendo, cuidado con Tyson. Remete Cesaro, lo frena, golpea a Tyson, trata de escurrirse de las piernas de Cesaro, Jimmy, no se lo permite. No se gira bien el empatado de la cabeza, Cesaro, afuera Cesaro. Se sale con la suya, aunque sea por un instante, Jimmy usa, este es el momento. No encuentro la esquina, vamos. Por Iván, por Iván, ya, Cesaro. Regresa Cesaro, brinca, Jimmy al lado para Jay, entre Tyson, pasa para él. Y otro. Con todo, lo deja doblegado, viene Tomasopapo, de abajo hacia arriba. Y lo depositan ahí, estratégicamente sobre el esquineros superior. Él viene enredado y cabeza abajo, y viene el ataque. Toma, cabezazo certero, brutal. Y canta con grito de guerra. Venía, como le enseñó su papá, y Tyson sabe lo que le iba a caer encima, y Cesaro al rey, pero viene a volar. Lo intercepta Tyson, con la derecha, pero también que está Jimmy dispuesto a volar. Impactando a Cesaro, pasando por encima de Tyson. Oh, oh, pero Tyson Quinto quedó altuna. Esa es la tercera cuerda, ahí va a ser, pero no faltaba, quedó frío, quedó tendido. Lo cubre, lo enganche, uno, dos, y no. ¡Qué querido! No puede creerlo, Jay. Desorbitado quedó Tyson Quinto. Oye, qué desconchuflada le han dado a mi hermano. Yo juraba que esto se acabó ahí. Pero lo tienen medido, lo tienen medido. ¡Ale, sí, riquísimo! Como se lo enseñó su papi, lo salva a Cesaro. Hasta eso va a afectar afuera para Cesaro. Tyson Quinto con trampa, se ayuda con las cuerdas. Debaja las botas de ahí, rápidamente. Jimmy, y ahora Jay, compactado en el mentón de Tyson Quinto ha atendido. Afuera echando Cesaro con Jimmy, lo meto de vuelta al rink. Y va a atacar ahora, Jay, pero le empuja a Cesaro, aunque el árbitro se distraía. Aprovecha el momento de Tyson Quinto, uno, dos, y eso, amigos. Ha sido una trampa enorme. Igual al final se sale con la suya, Cesaro, Tyson Quinto, distrayendo al árbitro. Haciendo de la suya, pero igual se llevan la victoria. Igual esto fácilmente puede significar una oportunidad titular en su futuro. Lleva a Ramos y más grande que este coliseo, familia. Pero en los anteriores históricos, es un triunfo para Tercer Quinto y Cesaro. Y bueno, los buses se llevan aquí en la derrota y hablando de los buses a través de...